qué pasa artista que marcha me lleváis bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar algunas de las novedades que trae la versión 5.3 del stream deck del gato sin intros ni hostias pasamos a verlo una de las opciones nuevas que más me llama la atención es esta que nos permite pausar la grabación en OBS y continuarla vale para hacerlo primero tenemos que estar grabando es decir yo ahora mismo que estoy grabando si le diese aquí pausaría la grabación y si le diese de nuevo continuaríamos la grabación en mi caso yo lo suelo hacer porque los directos normalmente de gameplays yo aparte de streamearlos los voy grabando aparte en otro archivo a 1440 entonces de vez en cuando si haces una pausa si te entra un tren del hype o cualquier cosa de esas pausas y luego continúas en OBS ya lo incluyeron hace bastante tiempo hará no sé cuántas actualizaciones pero ya estaba implementado pero hasta ahora no podíamos hacerlo con el stream deck ahora ya lo han incluido y otra de las opciones súper interesantes es la de bueno el botón es este como veis pausar grabación y otra que es muy importante para mí es esta la de filtro poder activar aparte de fuentes y demás poder activar filtros filtros dentro de cada fuente es decir nosotros podemos seleccionar por ejemplo la cámara de la capturadora y decirle que nos active el croma vale si yo le doy a este botón ahí va creo que no es el croma 2 será el croma 1 fondo croma vale ahora mismo está activo si lo quito veis entonces podemos activar y desactivar filtros directamente desde ahí una de las cosas que a lo mejor o sea yo esto para eso utilizaba el OBS tools de bar rider vale teníamos que utilizar el web socket y demás y teníamos que utilizar por ejemplo donde está el filter toggle es el que utilizaba yo del de bar rider ya no es necesario igual que por ejemplo lo de set transition que vemos aquí es otra de las novedades que nos ha añadido el stream deck con la colaboración con OBS vale son todo cosas relacionadas con OBS studio vale como veis aquí podemos seleccionar qué transición está vamos a poner vale e incluso la duración en milisegundos que queremos poner si ahora en lugar de hacerla si ahora en lugar de utilizar la transición mover queríamos poner la stinger por ejemplo porque para algún cambio de escena nos apetece cambiar de transición es más o sea se me ocurre vale así a bola a pie vosotros sabéis que para iniciar una para iniciar una 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 escena nueva vale o sea si yo por ejemplo me cambia ese escritorio nosotros en OBS tenemos la opción de cancelar transición y ponerle una específica vale pero imaginaos que lo que queremos es que para cada cosa para varias combinaciones de transiciones y escenas si yo por ejemplo le digo que que por ejemplo hacemos una para ver dónde está es creación acción múltiple vale le decimos que una de las acciones que vamos a querer dentro de esta acción múltiple va a ser cambiar a esta escena vale y la segunda acción que vamos a hacer es cambiar la transición a bueno podríamos podríamos arrastrarlo directamente desde aquí vale por decirse transición estoy copiando y pegando le decimos que primero no al revés seleccionar transición y que en este caso sea el Stinger vale y que después de aplicar la transición Stinger nos cambia a esta escena o sea claro imaginaos el potencial que podemos hacer con todas las multi acciones y demás o incluso las multi acciones de botón de dos estados y tal realmente el Stinger tiene un potencial de la hostia y para mí como creador de contenido me viene de lujo vale y bueno aparte de todo eso que son cosas que yo sí que le voy a dar uso al tema de cambiar transiciones al tema de activar o desactivar filtros para mí esto me ha hecho padre ya no necesitamos el el tweet tool de ballriders que había veces que me fallaba porque a lo mejor desconectaba el socket de vez en cuando me daba problemas vale con esto ya no con esto ya sabes que funciona en teoría 100% con obs porque ya va integrado directamente con obs vale y bueno aparte de todo eso pues tenemos por ejemplo lo de la captura de pantalla hacer una captura de pantalla y tenemos aparte de eso también podemos cambiar a estudio mode que antes creo que no estaba vale podemos cambiar a modo estudio activar o desactivar el modo estudio que eso habrá gente para lo que le puede servir e incluso que nos cambie lo de la vista o sea que nos cambie las vistas del estudio mode vale nosotros en estudio mode me voy a traer aquí vale si yo pongo el modo estudio podemos decir que nos cambie entre una y otra vale quiero decir claro estoy seleccionando las dos la misma vale pero quiero decir si nosotros tuviésemos esta por ejemplo en una y ver que estáis viendo vosotros no sé lo que estáis viendo si le das la transición me lo cambia vale me pone el modo estudio de esta forma si le doy transición cambia eso no sé qué es lo que habréis grabado vosotros pero lo que habréis visto vosotros por ahora mismo no sé a vale si si habréis visto ahora mismo no estáis viendo nada porque porque soy gilipollas si yo le doy aquí y le digo cambiar el modo estudio lo tengo activo y ahora ya no vale y si estuviese en modo estudio con esto pues cambiaríamos en lo del botón de transición entre el modo estudio aparte de eso pues tenemos las opciones de para los que utilizáis el buffer de repetición el buffer de repetición que dice que se dice para hacer un buffer se dice para hacer buffer caso vampiros bueno para los que utilizáis el buffer de repetición con esto podéis hacer por ejemplo si estáis retransmitiendo un juego o los highlights los mejores momentos podéis utilizar con el buffer de repetición lo que pasa es es un desmierde porque está grabando constantemente si es un desmierde para gente como yo que ya está grabando de por si no entonces es un extra de proceso que está haciendo constantemente para precisamente estos momentos puedes seleccionar incluso en el tiempo que quieres tener grabado antes de que se vaya reciclando no ese espacio y con esto lo que haces es básicamente una especie de clip entre comillas y lo reproduces inmediatamente haces una repetición entonces para eventos deportivos y cosas así os pueden salir cosas súper chulas ya habían cosas para poderlo hacer rollo con plugins pero ahora ya lo tenemos incorporado también con bot con un solo clic en el stream deck y nada lo más importante creo que lo hemos visto así por encima creo que es una actualización bastante curiosa porque son cosas que al menos para mí me vienen de fruta madre para tener el activador o desactivador de filtros que no sé si lo sabéis pero podéis activar filtros incluso por escenas no es sólo por no sólo por por fuentes ya la cantidad de cosas que podéis hacer con el tema de los filtros es brutal y no sólo para fuentes de vídeo lo podéis utilizar para fuentes de audio por ejemplo también el reductor de ruido no el eliminador de ruido y cosas así o la ganancia o en serio las posibilidades con los filtros que al fin y al cabo son plugins que podéis meter también son impresionantes ahora ya lo tenemos a un botón de distancia y con el tema de grabar y pausar también me han hecho padre con eso la gente que ya utilicéis pues cosas como el modo estudio que yo lo que estoy viendo es que es un poquillo más orientado a gente muy pro con el tema del obs porque permite pues eso en el modo estudio cambiar las previas creo que facilita mucho el tema de la producción a un nivel un poquillo más profesional el resto pues ya os digo a mí me han hecho padre con esta de aquí decidme vosotros qué os ha parecido cuáles son las opciones que más os han molado si os ha dado algún algún fallo el esta nueva actualización porque por ejemplo he visto que natea comentaba algo de algún fallo con una escena en cualquier cosilla me lo decís en los comentarios y espero que os haya servido de ayuda este esta pequeña review minúscula de las novedades de la versión 5.3 del stream de el gato del software al menos recordaos que emito en tweets y todas esas cosas tweets punto tv barra las cosas pero no lo tenéis por ahí los carteles y todas esas cosas y nada que cualquier duda o lo que sea estoy disponible en las redes sociales los comentarios y donde vosotros queráis nos vemos en el próximo vídeo directo chao chao